Hola, ¿cómo están? Les saluda Carla Nieto. Fui gratamente invitada a participar en el Festival de Jazz de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro para dar una masterclass de canto, de improvisación vocal y de cómo abordar un estándar de jazz. Los invito miércoles 25 de noviembre a las 3 y media, por ahí vamos a dejar el link de Zoom. Y bueno, por ahí nos vemos, los espero con muchísimo gusto. El tercer día del Festival a Carla Nieto, con mucho entusiasmo. Y pues Carla, aquí estamos nosotros que somos de la Facultad de Bellas Artes, la mayoría de la licenciatura en Música Popular Contemporánea, muchos cantantes, muchos de otros instrumentos. Y pues estamos listos para compartir, que nos platiques de ti y del tema que nos tienes preparados y que nos compartas tu experiencia musical. Bienvenida y estamos muy atentos. Gracias maestrísimo. Bueno, yo primero agradezco a Alonso, al maestro Alonso, al doctor Alonso, doctor en Música. Somos muy amigos con su esposa y con él, con Mirna y Alonso. Yo los quiero muchísimo y Alonso a mí me ha enseñado que es un músico, aparte de ser un supergenio y saber muchísimo, es una persona muy compartida. Entonces, eso es difícil de ver a veces entre los músicos, que cuando él tiene algo lo comparte. Entonces, aquí me lanzó al ruido. Entonces, gracias Alonso por apoyarme y por lanzarme. Y bueno, a la Facultad de Bellas Artes, al doctor Lalo Núñez y pues a todos los organizadores de este evento. Me siento súper honrada de estar al lado de muy buenos músicos, grandes músicos, de ver a que están también como ponentes y pues haberme invitado a mí, pues es como un honor para mí. Y bueno, efectivamente, como dijo Alonso, el maestro Alonso, pues yo estudié en la Escuela de Música, Music City and Audio College. Estudié la carrera de Ejecución Musical y bueno, mi instrumento principal fue la voz. Ahí estudié arreglo, composición, orquestación. Ahí tomé clases con Víctor Peña, con David Gómez, con muchos músicos muy grandes. Y ya después me tocó compartir el escenario con Alonso, entonces pues por eso nos conocimos. Pero bueno, yo seguí estudiando. Estudié con el papá de Víctor Peña, del doc de Víctor Peña. Estudié canto, después estudié con Dana Garay, que sé que está aquí en el festival y que les está dando clases. Hay que aprovecharla al máximo. Y bueno, ahorita estoy estudiando con Laura Velasco, una súper cantante de jazz. Entonces bueno, yo hoy solo vengo como a compartirles un poquito de lo que yo sé y de lo que a mí me ha servido como cantante en la música, porque cada quien tiene su manera de aprender. Y mi manera es que yo soy súper técnica, súper cuadrada y yo lo necesito todo súper claro para poder ahora sí ejecutarlo. Entonces bueno, hoy vengo a darles los tips de cómo aprendo yo y cómo lo estoy ejecutando. Y bueno, Alonso, ¿me puedes ayudar a compartir el PowerPoint, por favor? Un segundito, vamos a compartir él y no sé si ya tengo habilitado el... A ver, para compartir aquí. Un segundito. Ahí está, listo. Bueno, voy a empezar. Vamos a poner la segunda diapositiva, por favor. Ahí está. Bueno, hoy voy a hablar de dos temas. Uno que es cómo abordar un estándar de jazz y luego improvisación vocal. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Lo primero que creo que es súper, súper importante es familiarizarse con la canción que vamos a elegir. Siempre es padre que tú te identifiques con un tema para poderlo transmitir, porque no hay de otra... No hay de otra. O sea, uno tiene que vivir la canción o mínimo imaginarse, porque a la hora de cantar, pues así, eso es lo que transmites, ¿no? Entonces, nosotros como cantantes solo somos el puente entre el compositor de la letra, de la música y el público. Entonces, aquí es este... Nosotros tenemos esa importante labor de compartir de la mejor manera el mensaje del compositor. Entonces, creo que es importante, primero, averiguar de dónde es la canción, cuándo se compuso, por qué se compuso, y después ya una vez... que ya nos identificamos, pues vivirla, ¿no? Para poderla transmitir. Entonces, escribí, tú eliges una canción por tu vivencia, tus momentos, y cuando eso pasa, cantas y transmites realmente quién tú eres, porque eso es lo que hacemos los cantantes y los músicos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Ok, entonces, vamos a trabajar hoy sobre un estándar. Primero, paso uno, pues identificarse con la pieza, ¿no? Ya la tenemos. Después, escuchar versiones. Escuchar versiones del tema que voy a cantar. Pero, tienen que... Si ustedes buscan, por ejemplo, Somewhere Over the Rainbow en YouTube, les van a aparecer versiones súper actuales. Entonces, sugiero que nos vayamos a las primeras versiones para ser como lo más allegado a la canción original. Y cuando toco con otros músicos que no van a tocar las progresiones de la versión actual, pues tenemos que saber el lenguaje. Creo que en esto no lo puse aquí en esta diapositiva. Pero, algo que yo les quiero compartir antes de continuar es que es muy importante, como cantantes, que estudiemos música. No solo la técnica vocal, sino estudiar música, la teoría, la armonía, porque hay que romper esos paradigmas de que casi siempre los cantantes no sabemos nada de lo que estamos haciendo. Y sí sabemos, y sí debemos saber, y sí debemos poder comunicarnos con los músicos a través de saber lo que estamos haciendo en la parte musical. Entonces, yo como cantante, yo sugiero que estudien otro instrumento. El maestro, mi maestro de canto, el maestro Peña, decía que entre más instrumentos toques, tú te haces mejor cantante. Entonces, yo sugiero el piano, aunque yo soy más guitarrista, pero el piano es un instrumento muy gráfico, que se ve perfectamente. Si necesito tocar un acorde de Do, Max, 7, ahí se ve exactamente las notas Do, Mi, Sol, Si, a diferencia del bajo, la guitarra, que es más lineal, ¿no? Entonces, son instrumentos maravillosos los otros, pero el piano es como que el más claro. Entonces, yo siempre lo dije cuando empecé a estudiar música y cuando estudié piano, que para mí estudiar piano fue como ponerme los lentes para entender la armonía. Entonces, yo se lo sugiero como cantantes que estudien música, que estudien otro instrumento para poder continuar avanzando. Bueno, una vez que ya escuché las versiones, voy a buscar el lead sheet. El lead sheet es la partitura, ¿no? Entonces, pueden irse al real book o el vocal real book. Si no encuentran la versión con el papel de la melodía, de la armonía, yo luego me meto ahí en Google y le pongo este lead sheet. Por ejemplo, yo ahorita les voy a presentar la de For All We Know. A veces hasta tiene la marca de agua, pero bueno, hay que buscar como la mejor versión y yo lo que hago es que a veces le digo a algunos músicos amigos de, oye, ¿está bien esto? ¿O la cuerda está bien? Y el siguiente paso es reescribir la pieza en tu tono. Entonces, vamos a irnos a la siguiente diapositiva, que es el lead sheet de For All We Know, el que yo encontré en internet, ¿no? Hasta es un screenshot, si se fijan. Entonces, bueno, ahí se ve que ahí está la pieza, ¿no? Está en sí bemol. A mí no me queda ese tono. Entonces, ¿cómo encontrar tu tono? Como cantante, como mujer, como soprano, como tenor. Ok, entonces yo lo que hago es que, pues me fijo en qué tono está la pieza. ¿Cuál es la melodía? Por ejemplo, ahí al inicio hay un fa y un si bemol. Entonces, estamos haciendo como el quinto grado a la root, a la fundamental de la tonalidad. Entonces, bueno, yo ya hice. Después de que ya abrigo eso, veo la nota más aguda y la nota más grave. Cuando yo ya tengo esa información, ya sé que voy a llegar a la más aguda o no voy a llegar, o a la más grave. Entonces, ahí voy acomodando mi tono. Y lo que hago, que está muy nerd, pero sí lo hago. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Es que lo reescribo en mi tonalidad. Y ahí está. Yo la paso a re, porque es mi tono. Cada quien tiene sus tonalidades. Yo obviamente la tengo escrita en mi libreta, bien feo, porque escribo bien feo. Pero ya lo pasé a mi Sibelius. Lo escribí tal cual. Escribí mi progresión tal cual, mi armonía. Y esto, yo ya se lo paso a los músicos con los que voy a tocar. Entonces, ah, ok. ¿Qué tono vas a cantar de la canción? No, pues que es re. ¿Y la melodía cómo va? No, ahí está. Entonces, imprimes eso y pasas los papelitos a los músicos. Y ya tenemos una mejor comunicación con ellos. Eso es en cuanto a nivel musical. Y sugiero que lo hagan. Es una labor más pesada de que solo la escuche y la reproduzca yo cantando. Pero bueno, esta es una manera musical, profesional de hacerlo. Hacerlo como debe ser, ¿no? Entonces, bueno. Hoy voy a cantar esta canción que me gusta mucho. Se llama For All We Know. La compuso Fred Kutz. Y el letrista fue Sam Lewis. Esta canción se compuso en 1930. Y me metí yo justo a buscar versiones. Porque ven que les dije que hay que escuchar muchas versiones. Y hay versiones de Big Band de 1934. Padrísimos. La verdad es que yo soy amante de esa música de la Big Band y de todo lo que es de 1920, 1930, todo el jazz, ¿no? Y después de eso la cantó Dinah Washington, la ha cantado Barbra Streisand. Pero a mí la versión que más me gustó fue la de Chet Baker. Y Chet Baker pueden decir, no, aquí él es trompetista y no tiene tan buena voz. Pues sí, pero es un máster en interpretación. Entonces, esta canción en específico es una canción de desamor. Bueno, no de desamor, sino es una despedida de una relación. O sea, es el último día que nos vamos a ver y nos amamos, pero nos tenemos que despedir y hay que disfrutar el último momento, ¿no? Entonces, es una canción súper trágica, súper drama. Y bueno, yo soy súper drama, entonces me encantó. Y escucharla con Chet Baker y cómo la transmite. Chet Baker canta tres frases y ya te está transmitiendo algo. Entonces, a mí me quedó como muy grabada. Después de escuchar todas las versiones y las mejores voces, escuchar a Chet Baker para mí fue como maravilloso. Yo amo a Chet Baker y me fascina cómo transmite. Entonces, pues no necesariamente es mi tonalidad, pero aprendí mucho de cómo lo hace él, ¿ok? Entonces, bueno, nos vamos a la siguiente que ya es la letra en sí. O no sé cuál es la siguiente diapositiva. Ah, ok, ahí está. Ya, después de que ya tenemos nuestro estándar escrito, quiero que tengan, cuando elijan un estándar, tener la partitura y luego tener la letra escrita. Lo que voy a hacer es marcar las palabras clave de cada frase. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? Y ahorita nos regresamos a esta, por favor. Ok, esta es la canción. Se las voy a cantar así, tal cual, como viene con el Real Book, ¿no? Es una balada, el 70 de Metrónimo. Así se las voy a cantar. ¡Gracias! 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 Never meet again, o sea, ese es como que nunca, o sea, esa palabra es muy importante. Después, before you go, make this moment, make this moment sweet again. We won't say goodnight until the last minute. I hold out my hand and my heart, my heart will be in it. For all we know, this may only be a dream. We come and go like a ripples on a stream. So love me, love me tonight, tomorrow was made for some, tomorrow may never come, for all we know. Entonces, esas palabras, cuando ustedes tengan su canción, su estándar en frente, marquen lo que ustedes piensen que es lo más importante de cada, de cada verso, de cada frase de la canción. Entonces, marco palabras clave, y ahora cuando la cante, te puedes regresar a la diapositiva anterior, maestro, que dejé activado el reverse. Perdón, ya, gracias Elisa. Vamos a interpretar con color vocal. Puede ser que meta el pulvo, el falsete, o que yo quiera que se escuche muy quieto, muy fuerte, con dinámicas, articulaciones. Y eso podemos hacer, podemos hacer pausas, podemos retardar el tiempo. Lo que ustedes crean de todos los recursos que hay vocales, que podemos utilizar para utilizar esas frases, para marcar esas frases como diferencia de lo que estamos cantando del otro. Otra cosa, que lo voy a decir ya de una vez, antes de que se nos acabe el tiempo, porque me falta hablar de la improvisación. Bueno, cuando canto una balada, es importante alargar mucho las notas y hacer como, podemos hacer espacios de tiempo y las notas muy largas para que se sienta el tiempo lento, ¿no? Entonces, el punto ocho, yo estoy acostumbrada y me fascina cantar el tempo y a toda velocidad, improviso a toda velocidad, porque primero no se nota el error y segunda, porque me encanta esa velocidad a mí. Y a la hora de cantar lento, dices, ay, ¿cómo le hago, no? Hay mucho tiempo ahí, hay muchos espacios como huecos, que qué voy a hacer en ese espacio. Entonces, yo lo que sugiero, que lo he aprendido y que lo he ejecutado, es subir el tiempo de la balada que estén cantando. Si aquí estoy a 70, me subo a 110, la canto a 110 y me va a ser muy incómodo porque no voy a tener tiempo de respirar, porque no voy a poder hacer pausas y porque no la voy a poder interpretar. Después de 110, me voy a 100, a 90, a 80 y cada vez lo van a sentir más cómodo el tiempo. Hasta llegar a 70 y ahora sí me voy a sentir como pez en el agua en la balada, ¿no? Entonces, cuando sientan eso incómodo de una balada, suban el tiempo y luego bajen, ¿ok? Es muchísimo más padre tocar con un músico en vivo que con la pistita esta del Railbook, que suena muy robótico, pero bueno, ahorita no podemos hacer más. Entonces, practiquen con el iRail Pro, no sé si lo utilizan. Es este, no sé si se ve ahí, es esta aplicación. Si no la tienen, búsquenla, cómprenla, porque sí vale mucho la pena tenerla. Para practicar. Entonces, bueno, ese será un tip rápido. Ahora la voy a cantar, me puedes volver a poner, iRail Pro, gracias Elizabeth. ¿Me puedes volver a poner la letra que está en la diapositiva esa? Ahí está. Súper. Entonces, voy a volver a ponerle play a Paloma. Gracias por estar. Sí, esa app es muy buena. Sí, esa app es muy importante que la tengan para practicar. ¿Ok? Voy a volver a cantarla y le voy a dar énfasis a esas palabras. ¿Ok? Déjenme, le vuelvo a poner reverb. Espérenme que no se oye. Espérenme, déjenme, se me desconecta el laptop. 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 y 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 ok entonces intenté darle como más interpretación a esas palabras sugiero que le hagan variaciones o sea si en una van a ser retardar el tiempo en la otra voy a cantar otra cosa en la otra voy a meter la voz más fuerte en la otra más querido o sea hacer como variaciones para no siempre estar haciendo lo mismo ok ok vamos al siguiente tema hasta aquí tienen alguna duda si se puede preguntar ok vamos al siguiente tema ahora les voy a hablar de un tema y Diane Reed dice que antes que cantarla hay que leerla varias veces hasta competir el espíritu de la canción gracias doc si hay que leerla hay que leerla con las palabras clave y hay que imaginarse la historia si no la han vivido hay que o o o imaginarse la historia todos hemos tenido un amor un desamor una pérdida de una persona de una mascota de lo que sea entonces es imaginarse la historia y hacer la propia no y si eso hay un curso de open studio de Diane Reeves se los recomiendo mucho y bueno Diane Reeves es una genio y ahí ella explica eso muchas gracias doc por compartirlo vamos a recursos para improvisar vamos a hablar Sí, él puede hacer eso porque ya sabe mucho, ya toca mucho, pero si nosotros no tenemos un lenguaje, no podemos llegar a hacer lo que Héctor Infanzón. Entonces, antes de lograr lo que Héctor Infanzón hay varias etapas y la primera es saber escalas, saber arpegios, progresiones, saber leeks, escuchar jazz, saber solos, saber de todo. Entonces, para llegar a eso que dice Héctor Infanzón, pues hay que hacer todo un proceso. Entonces, la improvisación es como un otro lenguaje, es otro idioma, es como si yo estoy aprendiendo portugués, para poder hablar en portugués necesito saber vocabulario y necesito saber también los tiempos y ahora sí, ya que tengo la información, ahora sí ya puedo platicar. Otra manera de aprender que hubiera sido lo máximo, bueno, primero lo máximo hubiera sido nacer negros, porque es la mejor raza y a mí me hubiera encantado. Ellos son los que ya lo traen, o sea, ya traen el gen, ya traen todo, nacieron en la cuna de todo esto y haber nacido en New Orleans o algo así, esto hubiera estado maravilloso. Pero como no, y somos mexicanos y no pudimos nacer ahí, ni ser negros, ni tener el honor de tener la raza negra, pues bueno, hay que adquirirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el maestro Alonso decía que soy profesora Suzuki. Sí, yo doy clases a bebés y a niños y si yo les enseñara esto a los niños sin pensar, solo escuchando, solo copiando, pues ellos van a ser súper genios cuando crezcan y van a traer todo el lenguaje. Pero nosotros ya adultos, ya tenemos otra manera de aprender, que no es así, que no es que escuche y yo reproduzca, porque ya tenemos muchos vicios en nuestro aprendizaje. Entonces, yo no lo aprendí así, entonces yo aprendí con mis libros y con mis cursos y con todo esto. Entonces, bueno, para crear ese lenguaje necesitamos vocabulario, ¿no? Y vocabulario es la música. ¿Hubo una diapositiva antes o después? ¿Podemos checar? Ah, ahí está, esa es la que quería. Bueno, primero, para una buena improvisación vocal necesitamos tener una buena técnica vocal y conocimiento del instrumento. Entonces, decía mi maestro de canto, que Víctor Peña no me va a negar, decía que un cantante completo es el que tiene agilidad para moverse entre los agudos y graves en todo el registro. Tiene que tener agilidad, debe tener potencia, afinación, tener un super oído. Entonces, todo eso, pues, se tiene que adquirir y tenemos que saber por dónde va pasando nuestra voz. Y después, como dice Bobby McFerrin, hay que cantar, cantar, cantar para averiguar por dónde. Si yo no sé hasta qué agudo llego, no voy a poder ver ese recurso, ¿no? Entonces, sugiero que estén todo el tiempo cantando y buscando por dónde va pasando mi instrumento, ¿no? Segundo punto es saber música. Es lo que dije al inicio y lo vuelvo a repetir. Ahorita voy a hablar como si estuviera con músicos, porque sí estoy con muchos músicos que estudian la carrera de música en la universidad, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar como cantante músico con cifrado, con lectura, con conocimiento de la armonía. Entonces, necesito que ustedes tengan todo eso para poder improvisar. ¿Por qué? Porque yo no le pico aquí y es do, ¿no? O sea, aquí sí le pico y es do. Yo aquí no. Entonces, ¿cómo voy a saber mi centro tonal si no se... O sea, pues tú te pones a tocar y a hacer la base y encima hay cantantes que se avientan a cantar ahí, pero es como un barco que se puede hundir muy fácil porque no sabemos. Entonces, hay que estudiar mucho entrenamiento auditivo y, bueno, saber escuchar el centro tonal. Un amigo mío, Omar Escurza, un pianista que tiene oído absoluto, luego me decía, ponle play a una canción y ponte a cantar la escala mayor. Y si queda, es que sí encontraste el centro tonal. Entonces, una vez que viajamos de Tekis a Querétaro, nos pusimos a cantar todas las escalas en todas las canciones y fue un buen ejercicio para mí, que este cuate es un genio, Omar, y que tiene oído absoluto, poder encontrar mi centro tonal. Entonces, es importante practicar mucho la armonía y la tonalidad en la que estamos cantando para encontrar mi centro tonal. Y, bueno, hay que crear un lenguaje de improvisación. La improvisación es una conversación melódica. Sí, o sea, es como si estuviéramos platicando, hay pausas, hay énfasis en ciertas frases, hay más que edito, que más grave. Entonces, es una conversación melódica y hay que tener conocimiento armónico y melódico del estándar que estoy cantando. Entonces, hoy vamos a analizar, si le puedes mover a la siguiente diapositiva. Ok. Hoy vamos a hablar sobre los recursos para improvisar estos puntos. Los voy a tocar hoy y los vamos a practicar. Uno es core tones, las notas de los acordes. Leaks de progresiones como 2-5, patrones rítmicos, una historia cantada y partes de canciones. Pero antes de eso, vamos a hacer la siguiente diapositiva, que es el tema que voy a presentar hoy, que es la canción de Tea for Two. Que a mí me encanta. Es todo lo contrario a la canción pasada. Este tema de Tea for Two es... Ahí estamos. El tema de Tea for Two es todo lo contrario. Es una canción de amor, que habla como de un amor soñado, en el que una pareja quiere, sobre todo la mujer, ¿no? Que quiere tener dos niños y quiere vivir en una casa bonita. Entonces, es toda melosa, toda soñadora. Y es muy bonita, ¿no? A mí me fascinó. También es una canción de 1920 y la han tocado todos. Y hasta bailarines de tap, ¿cómo se dice? La han interpretado, bandas, etc. Entonces, es una canción muy linda. Y bueno, a mí me gustó mucho la armonía y la melodía. Entonces, hoy la vamos a analizar. Este es el screenshot del Real Book. Entonces, a ver, la pieza está en Fa mayor. Vamos a ver. Los primeros dos compases, que es sólido. Y luego se repite, ¿no? Sólido. Y luego Fa. ¿Qué es eso en Fa mayor? ¿Alguien me puede decir? Que no sean mis maestros, por favor. Mira, Alonso. Alguien más que participe y me diga qué es eso. ¿Qué es? ¿Alguien? ¿Nadie? Suspendido. Nadie me va a decir que es el sol y el no. Eso, Daniel Vargas. Es una cadencia 2-5 de la tonalidad. Es un 2-5-1 de Fa. Muy bien, Daniel. Gracias, Daniel, por compartir tu conocimiento. ¿Eres cantante? ¿Daniel es cantante? Perdón, soy maestro, perdón. Ah, súper. No, pues así. Sí, sí, así ellos sí saben. Quiero que el que siga, que me conteste, sea un cantante. Entonces, a ver, es el 2-5-2-5 de Fa mayor. Entonces, Fa mayor es nuestra tonalidad. Entonces, bueno, 2-5-2-5, nos vamos a la tonalidad. Y después, ahí hay otro acorde que va a ir a la menor. No es su dominante. Es un sub-5. Es un dominante-sustituto que le puso el compositor para que tengamos más movimiento, más belleza melódica. Y después nos vamos a ir al tercer grado de Fa, que es la menor. Ahí estamos haciendo otra vez un 2-5, pero ahora de Sol, del segundo grado. Que es, bueno, si respetara el compositor el 2-5 de un menor, tendría que ser el A menor 7-5, pero lo hicimos menor. Entonces, ahí es como un... ¿Qué cadencia sería la re-sol-do de Fa? Que no conteste el maestro Daniel, que conteste alguien más. ¿Qué es eso? La re-sol-do. Fa, a-fa. ¿Quién me dice? Es otra cadencia muy conocida. ¿Nadie? Un cantante, por favor. Bueno, les digo... Bueno, no les voy a decir. Es un 3-6-2-5 y al 1. Muy común. En 2 sería mi, la, re, sol, do. Entonces, el A menor es el tercer grado, luego el re, que es dominante, lo pusimos dominante para ir al 2, pero es el 6. Luego el 2-5 al 1 y estamos en Fa mayor de vuelta. Ahora, nos fuimos a otro tono, ahora en la B. ¿Alguien me puede decir a qué tonalidad nos fuimos? Sí, ciclo de quintas. A ver, ¿a qué tonalidad nos fuimos? Ahora, en la parte B. A la. A la mayor. Bien. Bien, Daniel, otra vez. Entonces, nos fuimos al tercer grado, pero ahora lo hicieron mayor. Entonces, aquí al compositor se le ocurrió hacer eso y sí nos parte un poco el oído. Está difícil esa parte para cantarla. Pero bueno, nos fuimos a la mayor. Y otra vez tenemos un top 5, pero ahora de la, el sí y el mí. Y otra vez sí y mí. La, re, el siguiente compás, me van a disculpar. El iRail no me dejó cambiarlo. No debería estar en re bemol y sol bemol. Debería ser sus enarmónicos. Dos sostenido menor y Fa sostenido siete. Pero el iRail no me dejó cambiarlo porque no lo ejecutaba como sonido. Entonces, ahí nada más táchenle, cámbienle por su enarmónico. ¿Vale? Porque no tiene coherencia con el Si menor. Pero es el tu5 de Si menor que volvemos a hacer. Si, mi, si, mi, la. El tu5 de la mayor, que es nuestro tercer grado de Fa. Y después allá hay un acorde de Do dominante, que es el bemol tres de la mayor. Pero ya es para regresarnos a nuestra tonalidad original, que es el Fa mayor. Entonces, otra vez, volvemos a hacer Sol, Do, Sol, Do, Fa. Lo mismo que la primera A. Y después, ahora sí, tenemos en la A, en la segunda A, un La menor siete bemol cinco. Para ir a este... Gracias, Doc, Roberto Vaca, por asistir, mi alumno. Después tenemos la menor siete bemol cinco, que ahora sí respetó que nos vamos a ir a un Sol menor. Entonces, ahora sí el dos lo hizo menor siete bemol cinco. El Re siete y nos vamos a Sol. Y después ahí, yo me imagino a ver a Alonso Bajista, que hizo ese caminito como para que el bajo participara, haciendo un como walking bass, ¿no? Sol, La, Si bemol La, Sol, Fa, Mi bemol, que es un intercambio modal ahí del eólico. Y nos vamos otra vez a La, La bemol y otra vez el tu5 de Fa y listo. Ya tenemos analizada nuestra pieza. Entonces, hay que hacerlo, hay que saber por dónde vamos pasando, hay que saber si el IREAL tiene errores, porque luego tiene errores, y ver la partitura original para que podamos corregir este tipo de cosas como el Re bemol, ¿ok? Listo, entonces, ya que tenemos eso, primer paso, nos podemos regresar a la diapositiva pasada. Si alguien tiene preguntas, por favor, háganlas ahí en el chat, o no sé cómo lo vamos a trabajar eso. Ok, entonces, el paso uno, voy a cantar mis chord tones. Ya, regresate al estándar, por favor, maestro. Primero voy a cantar mis chord tones. La de T42, siguiente. Ahí está, ya, gracias. Ok. Entonces, yo sugiero que lo hagan lento, con el piano, o ya después sin el piano. Lo voy a cantar rápido para que no se nos acabe el tiempo. Sol, do, sol, do, fa, si, la, re, sol, do, sol, do, sol, do, fa, fa, si, mi, si, mi, la, re, re, sol, si, mi, si, mi, la, do, do. Y otra vez regresamos al fa. Sol, do, sol, do, fa, si, la, re, sol, do, sol, do, la, re, sol, la, re, sol, la, te, la, sol, fa, me, la, la, sol, do, fa. Ok, así lo tenemos que cantar, tal vez con el piano, antes de skatearlo. Entonces, ahora voy a ponerle play, perdón, mi perro anda ladrando. Una vez que ya le ponemos el skate, el skate es lo de menos, o sea, ya puedo decir, do, dab, do, lo que sea, porque ya tengo el sonido. Entonces, voy a cantar, ¿me ayudan ustedes desde su casa cantando? Si estuviéramos juntos estaría muy padre porque podríamos como cantar todos. Pero ahorita necesitamos que estén los micrófonos apagados para que no se haga aquí el feedback. Pero ayúdenme desde sus casas. Yo voy y le voy a poner play a la pista. Ya una vez que ustedes trabajaron esto de cantar el soldo, el fa, la nota real, voy a cantar la root. Por el tiempo solo voy a cantar root. Cuando llegue al fa, por ejemplo, que está completo, en un compás completo, puedo cantar ahí el arpegio, fa, la, do, o tal vez llegar hasta la séptima, si me da tiempo. Igual, en donde tenga espacios, puedo cantar tal vez hasta la séptima, si no hasta la quinta. Pero ahorita solo vamos, bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita, y le voy a poner skate en lugar de la nomenclatura. Ok. Vamos a decir lo que sea. Vale, me ayudan, ¿va? Vamos a decir lo que sea. Vamos a decir lo que sea. ¿Ok? Listo, entonces paso uno, ya lo logramos, chord tones. Pueden cantarlo en casa, primero las roots, las roots es la fundamental. Luego podemos cantar la tercera, la quinta y las respectivas tensiones de cada acorde. ¿No? Listo, vamos al siguiente paso. Ah, ¿te puedes regresar nada más para ver cuál es el siguiente? No, nos vamos a la izquierda. Siguiente paso, leeks de progresiones como 2-5. Regresamos otra vez al estándar, por favor. Ok. Ustedes pueden sacar un solo, cortarlo y de ahí hacer un lick de un 2-5. Hay muchísimo material en libros. Todos los libros tienen licks de un 2-5 o de un 3-6-2-5. Entonces, el que sea, ahorita vamos a utilizar uno al azar, pero pueden usar el que sea, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer este, que es sol, si, bemol, re, fa, mi, do, que es el arpegio del primer acorde menor y dos notas del siguiente, que es sol, si, bemol, re, fa, que es el arpegio de sol menor, con el mi y el do del siguiente acorde, que es el do. Pero lo voy a transportar por donde aparezca el 2-5, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sol, do, voy a cantar, pero en la menor voy a hacer otra cosa. Entonces, ahorita no voy a cantar la nomenclatura, solo vamos a hacer. Ok. Entonces, aprendes esa melodía, la cantamos todos, listos. Voy a volver a poner play y la cantamos encima, ¿va? Espéreme, donde está el A disminuido 7 y el D7, ahí voy a hacer más largo mi lick y la quinta la voy a hacer disminuida porque el A es menor 7 bemol 5 Entonces ahí lo voy a hacer más largo porque estoy en dos compases ¡Suscríbete al canal! Ahí viene Ok, esa es otra manera de improvisar, otro recurso que tenemos del lenguaje, ¿no? ¡Súper! ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Tienen preguntas? Yo tengo una pregunta, si me lo permiten Sí, maestro, dime Gracias, muy interesante, tal vez sea buena idea que nos explicaras o que les explicaras a los que no saben qué son los licks Ok, un lick es la palabra, ¿no? Pero realmente es como, de un solo es una melodía, o sea, es cortar de una melodía un pedazo, ¿no? De un, por ejemplo, sacan un solo de, no sé, de Stangets y cortan un pedacito y lo transportan a la canción que estamos cantando, eso es un lick Entonces, en este caso el lick es como mi melodía, es un sol, si bemol, re, fa y un mi y un do Lo transporto, depende de donde esté, en qué parte de mi compás estoy y ahí es donde lo voy a utilizar Es decir, si estoy sol, si bemol, re, fa, mi y dos En sol y en do Pero, por ejemplo, ahí en ese, el la menor siete bemol cinco que va al re siete Pues hago la, do, mi bemol Sol Fa sostenido y re O sea, lo voy a transportar A eso le llamamos lick, es una melodía Hay en estos libros de jazz De todos los libros de jazz, de todos los instrumentistas Hay un chorro de licks Y a eso le llamamos Es realmente nada más el concepto A ver, el maestro Daniel dice Vendría siendo como una pequeña frase Así es, es una pequeña frase Una pequeña frase que puedo transportar a donde estoy cantando Entonces, en este caso es una pequeña frase de un De una progresión dos cinco De un two five Es un lick para two five Es una melodía para eso Entonces, como la estoy poniendo ahí Y de repente después hay un la menor y un re siete Que también siguen siendo un dos cinco Ahí lo voy a transportar a la menor y re siete Y si estoy en la menor siete bemol cinco y re siete Hago lo mismo Solo la quinta la hago disminuida ¿Queda claro? Ahí está, Víctor Peña Contornos melódicos derivados de progresiones armónicas Ahí está, ahí está su definición Gracias maestro Súper Muy bien, bueno, seguimos Podemos regresarnos a la diapositiva anterior Para ver el siguiente paso Mi siguiente paso son patrones rítmicos Ya nos regresamos otra vez a T4T2, por favor Perdón que tanto movimiento Ahí está Patrones rítmicos Hay un montón también de patrones rítmicos en los libros Yo tengo aquí mi biblioteca Estos libros se los recomiendo Este genio, Bobs to Love Un súper, súper libro También tenemos otro de Bobs to Love Que también es muy bueno Ahí se los puedo pasar si quieren Y un libro que yo acabo de comprar Que ha sido el libro más caro que he comprado Que costó mil pesos Este libro es de una autora que se llama Michelle Weir Y ella habla sobre los patrones rítmicos justamente Entonces ella, siendo de Estados Unidos Pone La frase I wanna go to the store I wanna go to the store Sí, la puedo hacer más larga I wanna go to the store Ok, podemos utilizar esa Pero estamos en México Y podemos poner la frase que ustedes quieran Entonces Hoy voy a Poner la frase Me gusta la pizza de peperoni Fácil, ¿no? Me gusta la pizza de peperoni A ver cómo lo podríamos hacer Me gusta la pizza de peperoni Es un patrón rítmico nada más Entonces ahora Voy a ponerle play Y la voy a cantar Me inventándome una melodía Pero con ese patrón rítmico Sin romperlo De repente lo voy a romper nada más para hacer una pausa Y seguimos haciendo Me gusta Eh, podría pasar Sí Sí, ahorita si quieren Les paso como las fotos de los libros O se los escribimos ahorita aquí en el chat Para que tengan estos libros de jazz Aunque sugiero que lo hagan súper práctico O sea, es bueno tener tantos libros Pero también utilizar toda la información ¿Va? Sí, ahorita se los paso Ok Entonces vamos a ponerle play Y vamos a cantar Me gusta la pizza de peperoni Ahorita voy a decir la palabra, ¿no? Me gusta la pizza de peperoni Me gusta la pizza de peperoni Me gusta la pizza de peperoni Con piña Me gusta la pizza de peperoni Y así Con katsu Me gusta la pizza de peperoni Me gusta la pizza de peperoni Y así Ok Ok Ya tenemos Me gusta la pizza de peperoni Y ahora le voy a quitar la palabra Y voy a skatear Simplemente voy a skatear Me gusta la pizza de peperoni Me gusta la pizza de peperoni Chido k execute cáar Y así Maire Aí Ya Úate Me gusta la pizza de peperoni 1 2 me gusta la pizza de peperoni Y así Deja Ok, tan práctico como hacer algo así. Me gustan los tacos con salsa o lo que ustedes quieran poner, pero esto creo que es algo muy práctico que podemos utilizar y es simplemente utilizar una frase y después quitarle la palabra, ¿ok? No es tan complejo, o sea, es complejo que sí tengo que estudiar música y que mi oído se puede perder un poquito como hace rato que se me hace. ¿Fue la onda? Porque la parte B está compleja, entonces yo me tengo que como que afianzar algo para caer en la tonalidad. Entonces, algo tan fácil como me gusta la pizza de peperoni y a mí me gusta con piña, ¿no? Entonces lo pongo así y luego se lo quito. Perfecto. Ok, hasta aquí alguna pregunta. Ah, a ver, José Luis Bautista puso... Ah, los leaks. Ahí está, súper bien. A mí también me gusta la pizza. Súper, ahí está. Listo. Vamos al siguiente paso. Nos vamos otra vez para atrás, perdón. Ok, ya tenemos chord tones, ya tenemos leaks, ya tenemos patrones rítmicos. Ahora viene una historia cantada. Vamos a regresarnos otra vez a la partitura. Ok, algo muy padre para los cantantes, que es ya, relájate y ya no estés pensando en la armonía. A mí me pasa que yo soy muy técnica y muy teórica y yo necesito estar viendo por dónde va pasando la música y a veces tengo que romper ese patrón porque cuando yo canto en vivo no voy a tener aquí la partitura para estarla viendo. Entonces necesito ser como, de repente cerrar los ojos y a ver qué va pasando. Pero una vez que ya logré saber mis chord tones, saber mis escalas, saber arpegios, progresiones, saber todo eso, ahora sí me suelto, ¿no? Un poquito. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que les voy a contar una historia. Voy a quitar los lentes para no ver nada, voy a cerrar los ojos, le voy a poner play y les voy a contar una historia cantando. Yo lo hago mucho con mis bebés, mis alumnos bebés, que de repente es difícil que se aprendan alguna melodía y me gusta mucho inventar una letra para que se la aprendan rápido, rápido, ¿no? Como decir, do, 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 re, mi, re, do, mi, re, re, do, ok, el niño no se lo aprende, tiene cuatro años y lo tiene que tocar en el piano. Entonces yo lo que hago es que les digo, Santi tiene hambre todo el día y así. Con eso, que acabo de decir, en clase Santi ya la tiene aprendida porque ya afianzó, ¿no? Con su lenguaje. Entonces para ellos es súper fácil, entonces ¿por qué para nosotros no? Entonces ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner play y voy a contar una historia. De hecho ahorita les voy a cantar su jingle del festival, miren, ahorita se los voy a inventar. Del festival, del sexto festival. Si es el sexto, ¿verdad? Sí, sexto festival, ahí les va. A ver, si no se me va la onda. ¿Alguien tiene prendido su micro? Ok, va. Hoy, vine a darles una clase de improvisación vocal y de canto. Porque estamos en el festival, el sexto festival internacional de jazz. De la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y estemos en una pandemia y ahora todo es por su... Ok, ahí quedó. Ok, es una historia que puede ser que mi perrito lo saqué a pasear y le di de comer. O sea, pueden inventar lo que ustedes quieran en el momento poniéndole play. Obviamente esto se va a hacer en la práctica, ¿no? Ya a la hora de cantar, pues no sé, ahí en vivo no sé si se preste. Pero bueno, entonces, ya les puse, ya inventé otra melodía que no tiene nada que ver con el tema. Que al final les voy a cantar el tema de T4TU. Pero bueno, sobre una armonía que ya está. A mí se me hizo mucho más fácil cerrar los ojos y cantar otra melodía. Y que mi oído me fuera llevando, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque ya me sé la tonalidad. Porque ya estoy afianzada con fa mayor. Porque ya sé por dónde va pasando. Cuando intenté no ir pensando, porque yo ya sé por dónde va pasando la música. De tanto que la he estudiado, es este estándar. Entonces, intenté como romper eso y a ver qué pasaba, ¿no? ¿Qué es lo que dice Chicorea? Al final de tanto estudiar, play. Ahora sí juega, ahora sí toca, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos? Deja un poquito ya lo técnico y ahora sí dedícate a disfrutar. Obviamente estaría súper padre poder echar el jam aquí con todos los músicos. Pero pues no se puede, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer ahora es que voy a quitar, voy a cantarles lo mismo. A ver, José Luis. ¿Puede pasar que en algún momento se tenga que improvisar sin conocer la secuencia armónica? Sí. O sea, sí se puede hacer. Yo no lo hago porque yo soy alguien muy metódico, como dijo el maestro Alonso al inicio. Soy alguien que necesita saber dónde estoy parada. Y se me hace muy arriesgado de repente hacer eso a mí. Pero hay gente que lo hace y ni respetos porque, bueno, tienen toda la facilidad, ¿no? Mi manera de aprender no es esa. Aunque ya una vez, yo creo que ya de tantos estándares que cantas, pues ya, o sea, ya le pones play y lo cantas o tocas con otros músicos. Pero yo sugiero siempre saber lo que estamos haciendo antes de atreverse a subirse al escenario y que se te vaya la onda porque el tono se te fue, ¿no? Entonces, sí hay, pero yo no lo sugiero. Entonces, a ver, ahora lo que voy a hacer es que le voy a quitar... Melodía a ver que sale. ¡Suscríbete al canal! Ok. Eso fue otro tip. Cantar una canción, inventarle una letra y después quitarle la letra y es otro recurso de improvisación en la voz. Ok. Listo. Ya, para terminar, vamos a partes de canciones. Nos regresamos al estándar, por favor. Partes de canciones. ¿Aquí qué hago? Yo tengo varios estándares que canto en diferentes tonos, pero busqué la opción de cuáles canto en fa. Entonces, en la tonelada de fa yo canto How High the Moon. Canto también la de At Last. Canto... No cantaba esa, pero se me ocurrió meterla en fa. Que es Do Nothing Till You Hear From Me, que la escuché con Diana Crowley y me encantó. Y voy a meter otra canción, la de Estrellita. A ver qué pasa. Vale, entonces, le voy a dar dos vueltas, gracias Paloma. Le voy a dar dos vueltas a la tema y voy a cantar metiendo otras canciones, otros recursos y a ver si los escuchan más, a ver si los encuentran. Le voy a poner dos vueltas a mi estándar y a ver qué sale. ¡Gracias! Le voy a dar dos vueltas a mi estándar y a ver si los escuchan más. Le voy a dar dos vueltas a mi estándar y a ver si los escuchan más. ¡Gracias! 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 y luego ya le cambia pero ese escaloncito le cambia un poquito el ritmo porque acuérdense que How High The Moon empieza antes del 1 pero bueno aquí solo es utilizar el recurso de At Last y después de que ya lo canto pues ya le cambia un poquito también utilice un poquito de una canción de Honey Circle Rose pero le quito la letra después la siguiente y ya le cambio ya ahí le cambio la melodía y después metí estrellita ¿no? la canción más bonita y bueno estos son los recursos que yo utilizo podemos regresarnos a la anterior a la diapositiva anterior Hard Tones ya saben Root Tercera Quinta Séptima y las tensiones luego Licks yo les enseñé uno pero pueden utilizar otro por ejemplo este fue de To Five pero hay muchos Licks hay de otras progresiones esta fue el Lick de To Five de Dos Cinco patrones rítmicos hay muchos y hay unos escritos pero yo hice algo muy práctico como me gusta la pizza de Pepperoni pueden hacer lo que ustedes quieran y después quitarle el la nomenclatura ¿no? ponerle el scat la historia cantada eso es un súper ejercicio para los cantantes te lo sugiero muchísimo a mí me liberó mucho y se me hizo te da pena en el momento me dices ¿qué invento? pero pues es algo súper básico como ahorita estoy cantándoles les estoy dando una clase eso eso es una historia entonces a la hora que lo quito pues ya se escucha bien mi solo ¿no? pero pues no fue tanto no fue una historia que me inventé y las partes de canciones que ahí obviamente ya teniendo más lenguaje pues ustedes pueden transportarlas a la tonalidad y meterlas como un scat ok entonces ahora ya que lo expliqué todo lo vamos a practicar todo ¿vale? déjenme tomar agua ok antes de cantarlo ¿tienen alguna pregunta? o muchas ¿alguien? ¿alguien? cantantes cantantes apóyenme si hay cantantes ¿verdad? solo hay maestros aquí en la clase porque ya había José Luis Alonso es un examen y hay puros maestros Carla estamos aquí ah es examen mío con razón te dije Alonso que me daba nervios y me fue el puros maestros también no sé no alcanzo a ver a todos pero pues aquí hay 55 participantes me imagino que uno es cantante bueno sí Paloma sí ha estado participando y ella sí es muy buena cantante Elizabeth es cantante Elizabeth claro ya y Alma mi asistente es cantante también super a ver alguien dijo que tenía una pregunta sí yo hola hola Carla pues muchas gracias por el espacio pues mi pregunta me enfocaba un poquito más como a la transcripción bueno como que ando explorando un poquito en ese ámbito tú como instrumentista también dirías que que una transcripción para un cantante o sea no solo sería como memorizar ciertos leeks o ciertas melodías sino también pues escribirlas crees que también debemos tener esa percepción de transcribir como instrumentista sí yo sugiero que sí porque es otro ejercicio completamente diferente yo puedo sacar por ejemplo yo me sé en el especial de de o sea me lo sé completo de memoria porque lo he cantado un buen de veces y sobre ella pero no lo he escrito a la hora de escribir eso es otra cosa o sea tengo entrenamiento auditivo y qué bueno que tienen muy buen oído lo puedo copiar igualito y es una súper manera de aprender pero a la hora de escribirlo pues ahí se ve si sé ritmo si sé melodía si sé qué tonalidad estoy entonces sí sugiero que todo lo que aprendan lo escriban todo lo escriban porque a la hora que lo tienes que transportar a otro instrumento ¿cómo lo haces? si no o sea no te sabes la melodía te lo sabes en el oído pero no sé qué estoy haciendo para que yo lo pueda transportar y meter a T4TU que yo la canto en FAD pues sí obviamente tengo que saber lo que estoy haciendo y lo escribo es un trabajo más difícil pero sí háganlo o sea cuesta más trabajo obviamente pero sí sugiero que lo hagan que lo escriban y bueno que transcriban solos así como cualquier otro instrumentista y no solo transcribir por ejemplo yo tengo transcripciones de SCAT ¿no? de Nicky Yanovsky de Ella Fitzgerald de Sara Boga ¿no? entonces yo escribo el SCAT así lo que dicen esa es una manera padre de sacar un SCAT pero luego ya vete a la partitura vete al piano ve qué está haciendo melódicamente ve por dónde va pasando y escríbelo eso es otra labor entonces transcribir sí transcribir a este gracias Paloma por estar muchas gracias sí transcribir solos de cantantes pero también otros solos de saxofonistas de bajistas de guitarristas de trompetistas de cualquier otro instrumento es una súper labor y nos hace mejores músicos y mejores cantantes entonces sí lo sugiero ¿no? ¿alguna otra pregunta? ¿cómo puedo mejorar el swing en el canto? es una buena pregunta escuchando copiando ahí sí hay que copiar ahí sí ya una vez que me sé el solo lo copio y pues es que eso sí no es teórico el swing es algo que se tiene que adquirir lo decía el maestro Flavio Meneses en su conferencia el groove o sea eso no es que yo sepa que aquí le doy en el 2 y en el 4 no es algo que tengo que estar practicando que estar escuchando yo lo que hago acá entre nos es que de repente a mis amigos que son súper jazzistas que son jazzistas de verdad les pregunto así de oye a ver escucha mi solo y dime si se escucha muy pop o si se escucha muy rhythm and blues o sea entonces ellos te pueden decir no si se escucha o haz esto para que o sea hay que apoyarnos con otros músicos y más que ustedes están en la universidad hay mucho músico muy bueno y que están teniendo maestros como Dana Garay como Flavio Meneses como David Gómez como este Juan Alzate o sea todos esos músicos pues pregúntenles a ellos oye escucha mis solos escucha de tal manera y ya ellos te dicen no si haz esto para mejorar tu swing escucha más o copia esto copialo así buscar el up beat the end Juan sí exacto pero no hay doc peña como como escucharlo como copiarlo porque si no como lo puedo lo puedo pues cantar no a mí es una super duda que siempre tengo y quiero saber si mi solo suena a jazz o sonó muy cuadrado entonces creo que lo mejor es escuchar y preguntar a los que saben si lo que estamos haciendo está bien o no se debe estudiar el timbre también sí claro no sé si te refieres al timbre de copiar un instrumento o a tu timbre vocal el sonido o sea yo por ejemplo si quiero meter un blues le meto más el grave o si voy a hacer un agudo pero algo que he aprendido y que Dana me lo enseñó es a copiar como suena el saxofón escucharlo ah pues también eso ahí se ve si le metió más fuerza o si le hizo más quedito o si lo sopló también mi maestra esta Laura también me ha dicho mucho de copia mucho y fíjate cómo está cómo está haciendo su sonido ese instrumentista y cópialo entonces si esa es tu pregunta Gonzalo sí o sea se estudia pero escuchándolo y encontrando la manera o sea por ejemplo yo saqué la de at last y me gustó mucho la versión de de James no de Aretha Franklin pero Aretha Franklin pues mete todo lo que quiere y se escucha muy bluesero y muy rhythm and blues entonces cuando tú lo cantas con un jazzista te dice eso no es jazz o sea ahí estás metiendo muchos recursos que no son del jazz entonces cómo escuchar la mejor versión jazzística de at last es con la de Edda James entonces no está mal simplemente si te quieres especializar en un género pues tienes que saber cómo debe de sonar y por ejemplo en Edda James no le va a meter tanto o sea es una voz más suave no con muchos adornos si se fijan ¿está claro más o menos? ¿tienen otra pregunta? ¿alguien? ¿alguien? bueno antes de de terminar voy a cantar todo lo que acabamos de ver ahorita cortones ¿me puedes regresar la diapositiva para que no se me olvide qué tengo que hacer? ahí está si no se me olvida y ya ok entonces voy a cantar varias vueltas le voy a subir a 160 para que nos dé para que lo vamos a hacer más rápido porque son varias vueltas gracias Priscila voy a cantar el tema ahí ¿se pueden regresar a la a la diapositiva anterior? primera vuelta voy a cantar el tema segunda chord tones tercera lix de progresiones ya sin decir la nomenclatura de la nota solo voy a escatear patrones rítmicos una historia cantada partes de canciones que son dos vueltas y el tema al final ok para que conozcan el tema de T4T2 picture me upon your knees T4T2 2 for T ask me for you and you for me alone nobody near us to see us or hear us no friends or relations no weekend vacations we won't have it known dear that we are on a telephone dear day will break and I will wake and start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see we will rise a family a girl for you and a boy for me can you see how happy we could be a girl for you Vamos al lick. Vamos al lick. Ahora vamos al patrón rítmico. Ahora la historia cantada. Vamos al lick. 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 Y mi WhatsApp es 442-379-1351. Vamos al lick. Gracias, gracias. Vamos al lick. 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 Me encanta. Vamos al lick. Vamos al lick. Vamos al lick. Vamos al lick. Gracias por invitar.